Muy buenas hermanos y hermanas del canal, bienvenidos a un nuevo vídeo, un nuevo vídeo en el que hoy vamos a hablar de Xbox, de la Xbox clásica un verdadero consolón del que hemos hablado muy poquito por el canal y sí que quería rendirle pues bueno un pequeño vídeo de homenaje a uno de los sistemas más potentes, que sí que es cierto pues que la época de Playstation 2 y Gamecube pues la verdad es que no pudo competir con el titán de Sonic que la verdad que se llevó la generación por delante a pesar de que la Xbox, este primer bicharraco que sacó Microsoft al mercado era el más potente sin lugar a duda de la generación de la que estamos hablando a pesar de todo ello pues bueno la verdad es que nos dejó un catálogo impresionante y una máquina que a día de hoy se le puede sacar muchísimo partido ¿Os interesa el vídeo? ¿Queréis saber qué videojuegos son los más top del sistema de la Xbox clásica? ¿Y qué podemos hacer con una Xbox a día de hoy? Pues bueno, a poneros cómodos que comenzamos Y antes de continuar me gustaría recordarte que te puedes suscribir al canal, no me seas rancio hombre, es totalmente gratuito además encontrarás semanalmente un montón de vídeos para que disfrutes sobre el mundo de los videojuegos también las diferentes secciones irán teniendo más contenido como son la de reflexión y opinión sobre videojuegos y coleccionismo clásicos del survival horror, un montonazo de compras de videojuegos, podcast sobre coleccionismo con invitados super top recomendaciones y títulos super jugables, hablaremos de diferentes juegos que vayan saliendo al mercado además de análisis y de reseñas, opiniones de diferentes títulos que han ido marcando nuestras vidas noticias y un montonazo más de contenido sobre coleccionismo y mercade de los suscriptores ¿Todavía no te has suscrito? Pues hombre, ¿a qué estás esperando? ¡Dale ya! Bueno familia, como os decía en la introducción, la Xbox clásica, la primera en Microsoft que la verdad, pues bueno, una de las cosas que menos me gustó en su momento de este sistema fue el tamaño, era enorme, ¿no? además de que era muy pesada, pesaba casi 4 kilos y aparte el mando era totalmente desproporcionado en las manos se te hacía super extraño tener un control tan tocho, así que es cierto que luego se saqueó una revisión de otro más pequeñito que lo hacía, pues bueno, que se asemejase más a diferentes controles que había en el mercado con la competencia pero es que aquí estamos ante una de las verdaderas máquinas que nos han dejado las diferentes generaciones de videoconsolas a través de los años, la Xbox clásica, pues bueno, como ya has dicho en la introducción era el sistema más potente de la época y actualmente es uno de los sistemas elegidos para muchos modders para hacer, pues bueno, esos sistemas en los que metemos un montón de emuladores con discos duros y si hacemos esas modificaciones a la consola, pues la Xbox clásica de Microsoft es una de las favoritas para hacer este tipo de cosas, ¿por qué? porque su arquitectura es muy parecida a la de un PC y resulta relativamente sencillo, ¿no? trabajar en hacer, pues bueno, una gran variedad de emuladores que la verdad es que corren todos ellos superfluidos de una manera espectacular, aparte de por la estructura interna que tenía la videoconsola por la gran potencia que presentaba, hemos visto un montón de modificaciones en canales, pues como Tuber Viejuner y demás, Iván HC por ejemplo, que han presentado diferentes consolas de Microsoft estas Xbox clásicas con unas modificaciones superchulas, con un montón de LED, de lucecitas, de pantallas LED que nos leen el disco duro, con diferentes discos duros dentro del mismo sistema en fin, un verdadero pasote lo que se puede hacer con una Xbox a día de hoy, ¿no? en todo el tema de modificaciones pero bueno, dejando de lado este tema, estamos ante un sistema que corría los juegos de manera espectacular si lo comparamos con cualquier de sus competidores del mercado del momento el rendimiento que daba era muchísimo mejor, me da igual el juego que podamos poner como ejemplo ya que muchos de los juegos que salieron en esa época, ¿no? eran pues bueno, multisistema y la verdad que en Xbox siempre era el referente, el techo técnico, ¿no? se utilizaba en este sistema en esta Xbox, por ejemplo me acuerdo de Far Cry Instinct, que la verdad era una verdadera maravilla ver como corría en una Xbox clásica este videojuego que eso era capaz de mover los PCs más tochos, ¿no? o por ejemplo, pues algunos de los ports como eran el de Max Payne, donde mejor lucían en consolas de sobremesa eran en Xbox clásica y ya no solo por la potencia y por la calidad de los títulos que también atesoraba sino porque tuvimos un gran catálogo a pesar de que él se llevó el gato al agua a PlayStation, ¿no? pero bueno, nos dejó un catálogo bastante tocho y quería hacer un repaso por algunos de los títulos que la verdad es que me impresionaron un montón en este sistema como no podía ser de otra forma, quería empezar hablando un poquito por el tema del survival horror porque también a la hora de comprar videojuegos y de coleccionar Xbox clásica pues sencillamente es bastante más barata que algunas de sus competidoras y vamos a poner claros ejemplos para que lo veáis en la práctica, ¿no? juegos como The Punisher, Manhout, Oscur y Project Zero son verdaderos juegarrales que están en el Olimpo, ¿no? de los juegos más buscados y más cotizados pues bien, la Xbox clásica la verdad es que se pueden estar rondando en torno a la mitad de precio, ¿no? por ejemplo, un Project Zero 2 que están pidiendo en torno a los 100 euros en PlayStation 2 en Xbox podemos encontrarlo en torno a los 50 euros y siendo una versión bastante superior lo mismo podemos decir con títulos como The Punisher, Oscuro, Manhout juegos que en este sistema alcanzaron el techo técnico y sin lugar a duda fueron la mejor portación que se hizo en la época pero es que la Xbox no solo fue buena por conseguir los mejores port con las versiones más fluidas, con mejores gráficos y más FPS sino también que tuvo un gran número de exclusivos como son por ejemplo Greatest by the Goalies o Panzer Dragoon el primero, pues bueno, ya sabéis, el exclusivo que hizo Rare para Microsoft que se suponía que iba a ser el sucesor de Banjo y Kazooie, ¿no? y que llevaba a esos 3D a la Xbox clásica, ¿no? de forma magistral la verdad es que fue un juego que, pues bueno, recibió bastante hate bastante crítica yo nunca alcancé a entender muy bien el porqué porque la verdad es que es un juego que funciona bastante bien está bastante detallado, tiene buenos gráficos la jugabilidad es bastante interesante juego de plataformas con esos toques de acción con ese toquecito de terror pero cómico que yo creo que funciona bastante bien y luego Panzer Dragoon que quizás sea uno de los títulos más caros a nivel coleccionista si lo quieres encontrar en formato físico, ¿no? pues bueno, ya sabéis, un juego de ir manejando dragones y combatiendo encima de dragones que la verdad es bastante espectacular y en la época, pues supuso el techo top, ¿vale? a nivel gráfico y a nivel técnico en Xbox alcanzó unos máximos inigualables pero es que no solo se queda esto aquí, ¿vale? para todos los que desconozcáis un poquito Xbox y su catálogo deciros que tuvo cosas tan top como fue, por ejemplo, Semue 2, ¿no? un verdadero juegarral como la copa de un pino ya sabéis, juego que mezclaba el modo historia una especie de simulador de vida con combates y con una historia súper intensa, ¿no? de Ryu, el personaje de este videojuego pues bueno, tuvimos también edición física, ¿no? en Xbox que la verdad está bastante cremita y en comparación, por ejemplo con la de Dreamcast es bastante más económica Grey Beat Bad de Goblins no fue lo único que Rare trajo para Microsoft para la Xbox 360 sino que también trajo el Conquer, ¿no? ese juego tan mítico de Nintendo 64 pues bueno, tuvo una revisión para la Xbox clásica y la verdad que estamos ante un juego real como la copa de un pino juego de plataformas y de acción más gamberro imposible que recomiendo a todo el mundo que le dé una oportunidad si es que queréis matar con una ardilla, ¿no? y una metralleta a todo lo que se os ponga por delante con diálogos súper graciosos un humor negro bastante guapo y pues bueno muchas referencias al mundo de los videojuegos al mundo de los cómics de las películas, ¿no? riéndose la puta cara de todo pues bueno, aquí tuvimos un exclusivo que la verdad ha quedado un poco olvidado este sí que tiene un formato físico que ya poquito a poco va picando bastante al bolsillo pero es que la verdad es que es una verdadera joya oculta y podríamos estar así toda la tarde, ¿vale? con titulazos exclusivos como pueden ser los Halo un referente absoluto en cuanto a los Fair Person Shooters ¿no? en Xbox Fable uno de los action RPGs más famosos, ¿no? de Microsoft y videojuegos súper tochos como podrían ser el Project Gotham de conducción o el inicio de una de las sagas de conducción más laureadas hoy en día como podría ser Forza y pues bueno por dar otra pincelada deciros que llegó hasta el Half-Life 2 uno de los verdaderos referentes absolutos en los géneros de acción y de primera persona ¿no? pues bueno llegó a la Xbox y la verdad es que lucía espectacular con un rendimiento técnico súper asombroso al igual que por ejemplo el Doom 3 así que pues bueno familia que sepáis que la Xbox no solo fue un sistema súper tocho sino que tuvo un catálogo bastante interesante que a día de hoy es una de las opciones coleccionables que todavía se encuentran más al alcance de los bolsillos de todos los mortales excepción de 4 o 5 títulos todos ellos con un gran nivel aparte del sistema nos permite como yo os he dicho realizar un montón de modificaciones utilizar un montón de emuladores poner el disco duro un largo etcétera ¿vale? de friquerías y de virguerías que podemos hacer con este sistema ya os digo amplio catálogo y aparte a nivel de coleccionismo a nivel físico con precios bastante asequibles si lo comparamos con otros sistemas de esa misma generación como pueden ser Gamecube claro ejemplo de uno de los que está absolutamente por las nubes o Playstation 2 que yo creo que por regla general pica bastante más que muchos de estos grandes juegarrales de esta Xbox clásica así que pues bueno familia ha sido un vídeo cortito y al pie hablando un poquito de esta Xbox espero que os haya molado solo falta por abajo por los comentarios que me digáis que os ha parecido y cualquier apunte o anotación que queréis hacer yo sin más me despido besito enorme familia nos vemos en el próximo chao y y y Gracias por ver el video